La paciente es una paciente femenina de 29 años de edad, quien ingresa en nuestra institución el día 1 de marzo, siendo las 23 horas con 17 minutos, en muy malas condiciones generales, con signos de shock séptico. Se inicia manejo de acuerdo a los protocolos, pero a pesar del tratamiento, entra en un estado refractario a las medidas médicas y finalmente la paciente fallece el día 2 de marzo, siendo las 18 horas y 37 minutos. Según los protocolos y las guías internacionales, se inició el manejo adecuado para este tipo de patologías. La causa de la muerte la determinará el Instituto de Medicina Legal y Medicina Legal. Es una infección grave. De momento no se encontró ningún tipo de colección en el TAC que se había hecho en otra institución. No había algo quirúrgico que se pudiera hacer. Lo he mencionado en el comunicado. Ingresó el 1 de marzo a las 23 y 17 horas y ella fallece el día 2 de marzo a las 18 y 37. Todo procedimiento médico puede complicarse. Todo procedimiento médico, en cualquier institución y en cualquier parte del mundo.